Beso tus labios y quiero volverte a besar Miro en tus ojos y quiero volverte a mirar Cuando tu cuerpo caliente está cerca de mí Te abrazo tiernamente y te vuelvo a decir No te vayas, estás volviéndome loco No te vayas, amame poquito a poco No te vayas, sigue abrazándome fuerte No te vayas, no te vayas Son tus conversaciones, palabras de amor Llenándome por dentro de frío y calor Es tan grande el cariño que siento por ti Despierta mi inocencia y te vuelvo a pedir No te vayas, estás volviéndome loco No te vayas, amame poquito a poco No te vayas, sigue abrazándome fuerte No te vayas, sigue abrazándome loco Te quiero como a nadie No te vayas, sigue abrazándome loco No te vayas, no te vayas No te vayas, estás volviéndome loco No te vayas, amame poquito a poco No te vayas, sigue abrazándome fuerte No te vayas No te vayas, sé abrazándome loco No me vayas, sí abrazándome loco No te vayas, sigue abrazándome loco Amame poquito a poco No te vayas Gracias.